Las porciones de tierra de este planeta son mínimas en relación a la cantidad de agua que somos, simplemente la tierra. Lo mismo sucede en este micro universo llamado cuerpo. Y todo esto estamos, todo este líquido está inmerso en el universo, dice el doctor Esté del Río, y todos los que ya están investigando a profundidad. Y bueno, pues tengo aquí en mis notas algo importante que, pues por un lado la hemoglobina, también que está bastante cargada de este hierro, va a ser muy importante porque esta es la que retiene, recoge el oxígeno. Así como la hemoglobina es importante en nosotros, en las plantas está la clorofila, rica en magnesio. Por un lado, la hemoglobina roja, el magnesio o la clorofila verde, y el rojo y el verde, pues produciendo también un color muy importante que es el púrpura violeta. Claro, con esa conexión. Esa es la conexión. Entonces, bueno, pues hay ya varias llamadas, doctora, que tenemos aquí. Gracias, Gaby. Muchas gracias por sus llamadas de ustedes a este programa. Y sobre todo, bueno, pues este día estamos entendiendo que la salud, pues base, la salud y la salud integral, está altamente relacionada con estos nuevos enfoques de la medicina cibernética o contemporánea. Sí, doctor. Aquí hay que aclarar, por ejemplo, cuando tomamos el caso de las radiaciones o bien de la quimioterapia, pues son partes de la medicina oficial que muchas veces se tienen que administrar, pero que también daños secundarios se pueden hacer menores, tomando el cristal líquido, tomando elementos nutricionales. En fin, que las dos medicinas creo que es el momento en que se den la mano en pro de la humanidad. Sí, esto es muy importante. También, cuando hablábamos de los cuatro gramos de hierro, es hierro que proviene de los alimentos. Hierro, ya sea en base de la carne o las proteínas de la carne o bien en base de vegetales, porque tiene que ser un hierro coloidal, digo, de base... Cuando decimos coloide, ¿estamos hablando de proteínas? Estamos hablando de proteínas, pero que no están definidas como sólido, sino más bien entre líquido y sólido. Y líquido y sólido. Sí. ¿Para qué día, dice, estará nuevamente el doctor Lauren en el programa? Sus comentarios son muy concretos, precisos e interesantes. Leticia Isidro de Cuernavaca, Morelos, nos hizo este comentario. ¿Tenemos fecha cuando viene? Probablemente en julio. En julio, nada más. ¿Cuándo? Ah, en septiembre. En septiembre. En septiembre. Ah, bueno, muchas gracias. Ah, gracias. Llamó Socorro Rodríguez, dice también que conoce a la doctora desde hace 15 años, que tomó el agua tonal y se recuperó, y que la doctora está igual. No envejece, saludos. Ay, gracias. Por eso le dice Socorro Rodríguez. Emma Hernández, que dice, ¿quiere saber el teléfono de la sexóloga Alejandra Valdés? Pues, hable al 52-54-66-22. ¿El agua tonal tiene un proceso como las bebidas energéticas para nuestro organismo? Pregunta Lilia Nieto desde Guadalajara. Lo que pasa es que el agua en sí, cuando es ya en forma de cristal líquido, es energética. O sea, además nos va a ordenar adentro de nuestro cuerpo lo que esté en desorden. Entonces, automáticamente sí nos está ahorrando energía. Energía, y nos da, por consecuencia, hay mayor vitalidad. Claro. ¿Qué productos del grupo tonal contienen hierro y cual calcio? Carolina Tapia, del Estado de México. Abre al 52-54-66-22 para que le den información. Por ahí está el Maglín, que tiene buena cantidad de minerales, el magnesio, el Maglín. Susana Ramírez, ¿qué productos sirven para tener mejor apetito sexual? Está el Huizuén, Yampao y Nupao. Esos dos, tres productos son importantes para regular al hígado, al riñón y tener mejor calidad circulatoria y, por lo tanto, mejor actividad sexual. No hay presentación de agua tonal de un litro, un litro y medio. Aurora Fernández, no es de 20 litros y nos vamos, pues disculpen todas las llamadas que quedaron aquí en el tintero por el espacio, el tiempo. Doctora Estés de Río Preciosa, muchas gracias como siempre a esta extraordinaria mujer y científica. Soy su amigo, doctor Octavio Naunganem. Este es el programa de usted, Salud Integral. Hasta pronto.